Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar con Flor Halfon. Actualidad en la Negra Pop. Negra Pop. Actualidad. Flor Halfon. Negra Pop. 10 horas 37 minutos y vino Flor. Chicos, chicos, recibimos a Flor. Hola, Flor. Hola, hola, buen día. ¿Cómo estamos? Claro. Chicos, qué suerte que ya no nos morimos más de calor, por lo menos por estos días en la Ciudad de Buenos Aires. Pero de eso les quiero hablar, porque la semana pasada... No, no, no. Bueno, sí, nos vamos a morir en realidad. Bueno, vamos para arriba. Y justo de esto también te quería hablar, porque la semana pasada les anticipaba este tema del que se habla poco y que en definitiva es el tema que nos está asesinando la multitud a las masas del mundo mundial. Déjame adivinar. Sí. CC. Sí. Cambio climático. Sí, sí. Quiero hablarles del cambio climático, porque líderes del mundo en este momento se ven obligados, si no es que tienen ganas, se ven obligados a trabajar este asunto. Naciones Unidas, Greenpeace, varios organismos mundiales dicen que estamos hablando de la mayor emergencia mundial. Pero si mi ley dice que es algo inventado por la izquierda universal. Bueno, ahí quería llegar, porque el cambio climático es la modificación de temperaturas de la Tierra durante mucho tiempo y también las alteraciones en los patrones climáticos. O sea, por un lado el dato es que la temperatura de la Tierra es hoy un grado, un poquito más de un grado, más elevada que a fines del siglo XIX, pero por otro lado el cambio climático es todo lo que deriva de ese calentamiento global, o sea, las sequías fuertes, los incendios graves que los estamos viendo ahora en este momento en siete provincias del país, inundaciones, tormentas tremendas, animales y vegetación que no se pueden adaptar a estos cambios, todos los desastres naturales que estamos viendo en todo el mundo y que todos los días trae una noticia en algún lugar del planeta que decimos, uh, mira cómo se voló, uh, mira cómo se incendió. Bueno, todo eso tiene recontra que ver con el cambio climático y esto no es pavada, no solamente porque el planeta se modifica todo entero, sino porque todo esto puede afectar o está afectando la capacidad de cultivar alimentos, las casas están arrasadas en muchos lugares por inundaciones y todo esto sumado a la sequía provoca hambruna. Incluso ya se está hablando mundialmente del concepto de refugiados climáticos, pero qué poco se habla que no lo tenemos tan incorporado. Bueno, hace un par de años la ONU, la Organización de Naciones Unidas, consultó a miles de científicos y especialistas y le dijeron que si la temperatura global pudiera, antes de fin de siglo, no falta tanto, no subir más de un grado y medio, se podrían evitar los peores cambios climáticos y hacer que se mantenga habitable. O sea, no es que listo, solucionamos el problema, sino que se podría mantener un poquito habitable. Pero dicen que si esto sigue como ahora, es imposible que no suba más de un grado y medio. O sea, ya, hay que hacer algo ayer. Ayer leí que los últimos siete años se registraron las temperaturas más altas del planeta. Los últimos siete años consecutivamente, ¿no? Hace siete años que venimos registrando las temperaturas más altas del planeta. Y cada vez va a ser peor, si se mantienen como ahora las emisiones de dióxido de carbono, a fin de siglo la temperatura podría subir, no a un grado y medio, más de cuatro grados. O sea, ya estamos hablando de listo, de verdad que todos nos vamos a morir. Pero si los poderosos no quieren, nosotros qué hacemos acá. Bueno, hay un punto ahí. Todos los países hacen lo suyo para que esta situación sea dramática, pero los diez países con más emisiones tóxicas para el cambio climático, diez países aportan el 68% del total de emisiones. China, Estados Unidos, India, Rusia, son los países que más contaminan porque emiten más de la mitad de dióxido de carbono mundial con la quema de combustibles fósiles. Después están, bueno, como siempre decimos, ¿no? Como, a ver, ¿viste cuando hablas de un país aburrido donde todo funciona bien? ¿Tienen qué decir? Noruega, ¿no? Pero es un país donde efectivamente hay muchas cosas que funcionan bien. Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, los más ricos países de Europa son los que más cuidan todo este asunto, cosa que obviamente es más difícil en países pobres. Y ese es el planteo que va a llevar la Argentina hoy a la cumbre mundial de Glasgow. Sí, porque muchas veces se le termina exigiendo un montón a los países pobres cuando en realidad los que más emiten son los países más ricos. Y lo que más pueden contribuir también a que no emitan los países pobres porque ahora el planteo de la Argentina, o uno de los planteos de la Argentina en esta cumbre climática que empezó ayer en Glasgow o en Escocia es justamente ver de qué manera, por ejemplo, los países que tienen deudas con organismos internacionales pueden saldar parte de esa deuda ocupándose, por ejemplo, de mejorar su modo de contaminar al mundo. Fue lo que planteó el Alberto, ¿no? Fue lo que ha planteado. Eso es lo que va a decir ahora en la cumbre climática y planteó ya en el G20. Porque de qué forma pueden los países endeudados invertir más dinero para poder evitar, o sea, para hacer cambios muy estructurales para poder evitar esa contaminación mundial. Bueno, es muy difícil. Como que no van a invertir en eso rápidamente. Es que incluso para mí una muestra es en la micro, digamos, en la vida cotidiana de las personas, que tiene un impacto fuerte también en el medio ambiente lo que hacemos todos los días, más allá de las políticas públicas y es que la gente con más plata y más tiempo puede tomarse más tiempo y más libertades de reciclar la basura, separarla, comprar productos que sean biodegradables. Así todo, qué poca información que hay en general sobre eso y sí se podrían hacer algunas campañas públicas que se hacen para otros temas o incluso podría ser parte de la currícula escolar para que en todas las casas se entienda el peligro que es no separar los residuos porque a veces no es para ninguna familia con bajos o altos recursos para ninguna familia es un problema separarnos en las botellas de plástico. Podés no tener una bolsa para hacerlo, pero separarlas no es un problema. El asunto es que hay poca información sobre eso, que no estamos todos informados sobre eso y que muchas veces la separación lo que hace es que después cuando vas a tirar la basura, la tiras todas juntas en un mismo lugar. Ay, entonces ¿para qué la separaste? Y cómo estamos acostumbrados también, porque viste cuando vas a esos pueblos por ejemplo, no sé, te digo, la cumbrecita, donde no te entregan bolsas. Claro, lo mismo en el sur, en Bariloche. Lo mismo en el sur, te entregan a lo sumo, tenés que ir con tu bolsa de papel. O pagarla, la de papel o la de tela. O la de tela. Nosotros acá somos el emporio del plástico. Pero además, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires que no te tienen que entregar bolsas. Hay una farmacia muy conocida que te da bolsa de papel si vos le pedís y la que se paga es de plástico. Pero no se puede, no es que me tenés que pagar, es todo muy raro. Y el rol de los recolectores urbanos, antes llamados cartoneros, que son re importantes también para el reciclaje, muy bastardeado y algo muy marginado. Claro, ¿cuántos saben en su barrio dónde están los puntos verdes para ir a llevar, por ejemplo, si separas los residuos? En muchos barrios no hay puntos. En la ciudad de Buenos Aires hay, pero el asunto es que no está difundido. Y la verdad que es algo que solo con información se puede resolver en este sentido, la cosa cotidiana. Después, en el caso de los países, hay una inversión que se tiene que hacer. En ese contexto es que empezó esta cumbre climática que les decía y viene diciendo Greta Thunberg, esta adolescente que se convirtió en referente mundial de esta lucha, dice que no hay líderes mundiales contra la crisis climática y que es el momento de decidir. Me pareció muy interesante esto. Es el momento de decidir si salvamos el planeta, que todavía hay tiempo de salvarlo, o si salvamos este estilo de vida insostenible, como, dice, el uso de pilas, la acumulación de basura no reciclable, los plaguicidas, la quema de combustibles, etc. En la Argentina, la agricultura es el principal contaminante por la dependencia a los agroquímicos, pero también pasa en la industria de la moda, pasa en la industria de los autos, en la construcción y en varias más. Así que, como dice Greta, es momento de tomar decisiones fuertes en todos los países. Vamos a ver cómo se juega la Argentina ahí y qué es lo que se concluye en esta cumbre de 195 países en Escocia, que va a durar hasta el 12 de noviembre. Justo ayer veía este dato que dice, en Halloween, 7 millones de disfraces de Halloween se desechan solo en el Reino Unido cada año. El 83% de los materiales utilizados para esto son sintéticos. Esto equivale a 2.000 toneladas de desechos plásticos por año en disfraces de Halloween. Pero te digo una pavada, la colilla de cigarrillos en la playa, por ejemplo, tarda en el agua en desintegrarse una cantidad, o sea, como nada que ver con cualquier, es como los plásticos. Y hay enormes campañas en la playa de no tire, o tire su pucho acá, como no, un tacho y no. Y esas pavadas que son completamente evitables, después terminan siendo un problema muy muy grande. Te voy con otra pavada, evitable, que es, ¿por qué no hay una campaña fuerte? ¿De dónde tenés que dejar las pilas, por ejemplo? Claro. Por ejemplo, ¿dónde tenés que dejar las pilas? Al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a los gobiernos de la República Argentina. ¿Por qué, si están tan metidos en el asunto del cuidado ambiental, por qué no hacen una campaña chiquitita, de mierda, si querés, para decir, miren chicos, las pilas de los joysticks, las pilas de las cámaras de fotos, las pilas de la linterna, las pilas que ya no usen más, las tienen que poner acá. Llama a la campaña de mierda. Sí, claro, el despertador. Es como... Ponete las pilas. Ponete las pilas. Poneme las pilas. Lo mismo pasa con un montón de cosas cotidianas, con las tapitas de las gaseosas, que siempre se hacen campañas desde ONGs para recaudar las tapitas de las gaseosas, pero está lleno de tapitas por todos lados. Bueno, todos esos asuntos son temas que nos tienen que importar a todos, que nos incluyen a todos, que están poco hablados y que ahora se van a tratar en menor y mayor medida, digo porque las cuestiones más grandes las tienen que resolver los países y sus autoridades, en la cumbre ahora lo que van a leer como la COP26 en Glasgow. Qué ecológicos que estamos. Yo estoy que me cuido el clima encima. Realmente te lo digo. ¿Viste esta remera? ¿Qué linda? Reciclada. ¿Es reciclada? ¡Ah! ¡Echa de bolsas de tetraurix! Me vuelve a loco. ¡Qué calor que debe dar eso, eh!